Tengo madre que llora contigo Si me salgo a la calle, ella me gusta Si me cuento en visión, ella me llora Con un amor, de voz, soy muy llora Tengo madre que llora contigo Mi mami, tengo que dar un pinche beso a mi mami ¿Dónde está mi mami? ¿Dónde está? Ay Dios mío Vamos a la calle, ella me busca Si me cuento en visión, ella me llora ¿Qué estás haciendo con esa chingadera? Ay Dios mío, cochino Mañaco Esta canción se la dedicamos a las mamis Ay mi mami chula, cabrón Aquí el gato me manda la chingada Mami ¿Dónde está mami? Ay Dios mío Ay Dios mío Ok Ahí la dejamos Comi Daisy Ay chula, cabrón Daisy Tus pantalones están rompidos I'm just kidding Adiós 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 Adiós